Hola, emprendedores. Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a enseñar cómo ganar hasta 150 dólares diarios. Va a depender de ti. Va a requerir esfuerzo, pero se puede lograr. Así que si eso es lo que realmente quieres, en este video te lo voy a mostrar. Ahora, si esta es tu primera vez en mi canal, siempre hablo acerca de marketing de afiliados, marketing digital, estrategias de marketing, cómo ganar dinero online y todas esas cosas. Y también te enseño y hablamos un poco acerca de la mentalidad necesaria para poder ser exitoso en cualquier tipo de negocio, especialmente online. Te invito a que te suscribas al canal, dale un me gusta a este video para que más personas puedan escuchar y entender este contenido y así más personas se puedan beneficiar. Y también déjame tus comentarios. A lo mejor a ti te gustaría que hablara acerca de un tema que a ti te preocupa. Por ejemplo, a lo mejor estás desmotivado. O a lo mejor no entiendes cómo funciona el marketing digital y el marketing de afiliados. O quieres saber alguna manera, qué sé yo, gratuita de generar publicidad. O sea, escríbelo en los comentarios y yo siempre los leo y vamos a ver si puedo hacer un video de lo que tú me estás pidiendo. Así es que habiendo dicho esto, ahora les voy a comentar que en la descripción del video voy a dejar mi recomendación número uno para aprender marketing digital. Realmente es genial, así que vayan y chequenla. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Hola emprendedores, otra vez. Y aquí les estoy mostrando un poquitito dónde estamos. Estamos en una página que se llama Timebacks. Y básicamente es una página en donde tú puedes ganar dinero por hacer algunas, algunas, qué sé yo, encuestas y cosas por el estilo. Por ejemplo, si tú vas acá, aquí dice, yo me lo guié recién, ¿cierto? Aquí estoy yo. Vas a donde dice Earn, vas acá y te va a mostrar las maneras de ganar dinero. Qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, aquí en Top Research te dice, Top Research está buscando, aún no tenemos encuestas en Chile. Ustedes saben que es en Chile. Si, por ejemplo, vas a Routers, aquí hay varias encuestas que puedes hacer. Esta de acá te puede pagar hasta $1.20, $1.40. Si sigues bajando, acá tienes Your Survey, que también es una encuesta. Si llenamos el perfil, dice que tienes acceso a un mayor pago. Así que vamos a llenar el perfil más rápido. Pero básicamente esto, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, te pagan por contenido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice que te una a GAP y ganes diariamente. Te va a pagar 0,01 centavo de dólar. Invita a amigos, mira este contenido y así sucesivamente. ¿Cierto? Si vas a donde dice la pestaña que dice Instagram, dice que están haciendo mantención en eso, por lo tanto no están haciendo nada. Veamos videos. ¿Ya? Dice que no hay video en este momento. Refer, timebacks, offerwall. Ya, y aquí veamos qué es lo que aparece. Add gem. Y puedes usarlo. Yo tengo este de acá. Save devices. Y te da puntos. ¿Cierto? 1,350, 220, 385. Y así sucesivamente. Puedes hacer un montón de cosas aquí en timebacks. Y aquí, básicamente, lo que tú estás haciendo es que estás cambiando tiempo por dinero. ¿Cierto? Entonces, vamos a mezclar esta estrategia. Vamos a usarla. Aquí está tasks. ¿Qué puedes hacer? Y te van diciendo, por ejemplo, figure eight. Welcome to figure eight job listing page. Dice next. 10 centavos. Many jobs are only available to contributors who have leveled badges. O sea, la idea es tener uno de estas, no sé cómo se dice, badges son piocha, chapa, lo que sea. ¿Ya? Nivel. Dice que aquí, por ejemplo, te hagas un trabajo de reconciliación. Me imagino que, veamos qué se trata. Te va a pedir que ingreses todos los datos. Yo no lo voy a hacer en este momento porque quiero mostrarles. Por mientras, otra cosa. Después, más adelante, más ratito lo voy a hacer. Bueno, este es el lugar. Timebacks, ¿ok? Lo vamos a usar. Pero también vamos a usar algo que se llama, es un acortador de links, que se llama UO. Se llama OUO, perdón. OUO.io. Y básicamente, aquí en este acortador de links, lo que hacen es que te pagan por los links que tú acortes. ¿Y por qué te pagan? Muy simple. Te pagan por PayPal Pioneer y Pay Your Payment. ¿Por qué te pagan? Cuando tú acortas el acortador con este acortador de links, lo que ellos hacen es que te envían o envían a tu link, la persona que cliqué en ese link lo envían a una publicidad. Entonces, como esa persona ve esa publicidad, parte del dinero que el acortador de links recibe por mostrar ese link, tú también lo recibes porque tú fuiste el que se lo referiste. Y así funciona el sistema de acortó el acortó el acortó el acortó el acortó el acortador de links y vamos a recibir pago por lo que estamos haciendo ya y por lo que estamos haciendo acá. Y la tercera parte de la estrategia, se las voy a mostrar ahora, vas a irte a acá y vas a poner aquí en configuración. Si no me equivoco, sí. Configuración. Vamos a buscar esta aplicación que se llama o esta configuración, agregado, no sé cómo se llama la cuestión. Más herramientas, extensión, perdón, vamos a irnos a la extensión, ya. Y lo que vamos a buscar es esta extensión que se la voy a mostrar ahora. Se llama Touch VPN. Entonces ustedes van acá, extensión, Google Chrome. Y se van acá donde dice, donde la buscan, ahí ponen Touch VPN. ¿Cierto? Y está acá. Touch VPN. Y es esta de acá, Touch VPN. La descargan. Yo ya la tengo descargada, ¿cierto? ¿Dónde la tengo? Touch VPN. Acá está. Ya, entonces ya tengo Touch VPN. ¿Cierto? Acá está. Y la tengo activa. Y ustedes la van a descargar. Y lo que van a hacer, lo que va a hacer Touch VPN, que va a hacer pensar a tu computador, que tú estás en Estados Unidos o donde tú quieras ponerla. ¿Por qué? Porque las tarifas son mejores. Te pagan más el acortador, todo te paga más. Entonces, best choice. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner United States. Entonces, de esa manera, vas a poder conseguir unas mejores tasas de retorno. Y es así de simple. Entonces, lo que tú vas a hacer acá, vas a ir a Dashboard. Y vas a ir a Earn. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Tab Research. Vamos acá, Routers. Lo mismo acá, ¿ya? Los videos aquí, lo mismo. Instagram, Content, lo mismo, todo lo mismo. Pero la ventaja es que cuando empieces a ganar dinero, como estás con una VPN acá, ¿cierto? Y estás... La computadora piensa o el IP piensa que estás fuera de Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos, vas a ganar más dinero. Y eso es básicamente de qué se trata esto. Y vas, por ejemplo, a tomar cualquier link que tú quieras usar. Y lo vas a pegar en, por ejemplo, como lo hemos hecho antes, ¿cierto? Lo vas a pegar aquí. Me voy a ir a esta cuenta de acá. Aquí estoy en la otra cuenta. Vas a pegarlo en tu Facebook, por ejemplo. Ahí voy a entrar a Facebook. Y aquí, por ejemplo, puedes pegarlo en cualquier grupo. En cualquier grupo de Facebook. Entonces, tú te vas acá, ¿cierto? Y pones... Vamos a poner, por ejemplo, Gana dinero. Online. Y mi computador todavía está pensando porque es muy lento. Gana dinero online. Y nos vamos a ir a grupos. Y unirte. Y acá, ese. Unirte al grupo. Está la solicitud enviada. Participa. Entramos. Y acá vamos a ver la información que hay, que existe. Si no nos gusta, volvemos a salir atrás. ¿Cierto? Y vamos a unirnos a todos los grupos que podamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, qué sé yo, cualquiera de estas informaciones que tengo acá. O cualquiera de los links que estoy poniendo acá. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué es lo que hay. Voy a hacer la tarea. Y después, por ejemplo, puedo poner un link como que diga, por ejemplo, algo, por ejemplo, así. Que diga... De hecho, voy a irme a mi otra cuenta. Acá. ¿Cierto? Donde tengo algunos grupos. Y voy a poner... Grupos. Y voy a poner algo como esto. Acá hay algunos grupos que me están sugiriendo, ¿cierto? Unirte, unirte, unirte y unirte. Pero ahora no lo voy a hacer porque estoy mostrándoles esto a ustedes. Vamos al grupo. Popular es cerca de aquí. ¿Dónde está el grupo? Acá está. ¿Dónde están los grupos míos? Acá está. Yo estoy medio perdido, parece. No lo encuentro el otro. Aquí está. Entonces, lo que voy a hacer... No, este no era. Ese no era. Espérame acá. Este es el grupo más fácil, ¿ves? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que... Voy a postear, por ejemplo... Algo como esto. Encontré una manera genial de ganar dinero online. En la que solo tienes que acortar links. Y pones, por ejemplo, acá. Aquí, por ejemplo, pones... Te vas acá. Y supongamos pones este link que tengo acá. Lo pones acá. Está muy largo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a alargar tanto? Si la idea es que se acorte, ¿cierto? Entonces, vamos acá, por ejemplo. Y vamos a... Dashboard... Links, perdón. Links. Y tenemos este link de acá. Copy. Ahí sí. Lo pegamos ahí. Y lo publicamos. Y eso es todo. Enviar. Me dice que mande autobús. Un autobús. Dos y tres autobuses. ¿Cierto? No veo más. Verificamos. Enviar. Y listo. Ya. Y entonces, lo que hacemos es pegarlo en el grupo de Facebook. En varios grupos de Facebook. Y vamos a ganar dinero acá. Y también vamos a ganar acá dinero porque tenemos la VPN conectada. Entonces, va a pensar que estamos fuera o en Estados Unidos. Lo importante de esto es que hagan lo que les estoy diciendo. Les va a tomar un poco de tiempo. No es pasivo, pero al menos van a ganar dinero. Ahora, si realmente quieres ganar ingresos pasivos, generar ingresos pasivos online, aquí en la descripción del video, te dejé mi recomendación. Número uno. Para ganar dinero online. Es como te estoy diciendo todo lo que tienes que hacer para poder ganar dinero. Si tú no lo haces, es porque no quieres. Por lo tanto, anda en la descripción. Mira ese enlace. Te vamos a poner en un desafío 15 días. Está en inglés. El único pero. Así que aprende inglés. Si no sabes. Y si sabe inglés, anda y míralo. Y vas a empezar desde cero para ganar y para poder aprender a ganar tu primera comisión. Amigos míos, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Usen estas dos páginas. Conecten la VPN que les dije. No es difícil. Y van a ver cómo van a empezar a ganar dinero. Todos los días tienen que trabajar en esto. Si tú no trabajas todos los días en tu negocio, no vas a obtener resultados. Así que esfuérzate todos los días en trabajar 3 a 4 horas diarias. Cuando llegues de tu trabajo, trabaja en tu negocio digital. Si no tienes trabajo, aprovecha de trabajar la mayor cantidad de horas posible en tu negocio digital. Todos los días, haciendo todas las cosas que tienes que hacer. Entra al desafío y vas a ver cómo van a poder empezar a ganar y generar mucho dinero. Así que habiendo dicho esto, suscríbete al canal, dale un me gusta y nos vemos en el otro video.